Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les voy a explicar cómo ustedes pueden utilizar este crypto exchange llamado Chang'e Now para hacer cross chain swaps. Esto que quiere decir que van a poder ustedes cambiar directamente cualquier token por otro token de una red diferente. En este caso podríamos por ejemplo cambiar Bitcoin por Ethereum o podríamos cambiar Bitcoin por Cardano o Bitcoin por cualquier otro token de una manera pues bastante sencilla, bastante rápido y lo más importante es que todo esto es descentralizado, es decir, de que no ocupamos tener una cuenta en Chang'e Now para poder usar sus servicios ni tampoco necesitamos conectar nuestra wallet a este servicio. Simplemente al momento en que nosotros decimos qué token queremos dar y qué token queremos recibir, bueno, pues Chang'e Now nos va a generar una dirección de depósito donde nosotros vamos a enviar el token que nosotros dijimos que íbamos a dar y ellos te van a enviar a tu wallet el token que pues tú quieres recibir. Ok, en este caso para este ejemplo y para mostrarles el funcionamiento yo voy a estar usando Chang'e Now para comprar un token llamado HEX, ok. HEX es un token ERC20 que corre en la red de Ethereum que si no lo conocen, si no saben sobre HEX, si no han escuchado hablar sobre HEX, les recomiendo bastante que le echen una checada. Tengo bastantes videos en este mismo canal sobre HEX, pues que les pueden servir para conocer este token, ¿no? Se los recomiendo la verdad, es un token bastante bueno para holdear a largo plazo. Y bueno, aquí es lo importante que les quiero recalcar. Es muy importante que pongan exactamente el token que van a dar ustedes o con el cual van a pagar o el que van a cambiar, por así decirlo, y que seleccionen muy bien la red. En este caso yo voy a dar o voy a cambiar mis USDT que tengo en mi billetera de Binance, ok. Voy a cambiar mis USDT por HEX, pero recuerden que USDT es un token que corre o que se puede utilizar en bastantes redes diferentes. En este caso en Ethereum, en Tron, en la Binance Smart Chain o en OVNI. Todas estas son redes, son cuatro redes distintas, entonces tienen que estar muy pendientes y tienen que estar bastante abusados de no seleccionar un token erróneo, porque si no pueden llegar a perder su dinero, ok. Entonces yo voy a enviar USDT y voy a seleccionar el USDT de la Binance Smart Chain. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago por la Binance Smart Chain? Bueno, porque la red es rápida y aparte es muy barata para transaccionar. Puedo tener mi transacción hecha en 5 o 10 minutos y pagar 80 centavos de dólar de comisión, mientras que si lo hiciera por la red de Ethereum, pues la transacción iba a tardar a lo mejor una o dos horas y me iba a costar la transacción alrededor de 40 dólares, porque todos sabemos que Ethereum es una cochinada y no sirve para nada y siempre está llena de tráfico y las comisiones están bastante caras. Entonces voy a seleccionar USDT de la Binance Smart Chain, ok. Eso es lo que yo voy a pagar y esto es lo que quiero recibir, pero yo no voy a comprar más que 110 dólares, ok. Entonces le voy a picar aquí donde dice Exchange y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí fíjense muy bien qué es lo que está pasando. Aquí nos está diciendo que nosotros vamos a enviar 310 USDT en la Binance Smart Chain y vamos a obtener 1320 HEX en la red de Ethereum, ok. Aquí lo que nos está pidiendo es la dirección en la cual ellos nos van a dar los HEX. Recuerden que yo voy a dar los USDT y aquí en Chang'e Now me van a dar los HEX. Entonces aquí de entrada te piden la dirección a la cual ellos van a enviar los HEX. Aquí si lo pueden ver dice entra la dirección de HEX donde te vamos a pagar. Entonces yo voy a pegar mi dirección de Ethereum aquí, mi dirección de mi Metamask, pero igual pueden usar la dirección de cualquier otra wallet que soporte HEX, ok. En este caso le voy a picar aquí donde dice Next y fíjense lo fácil que me va a generar esto Chang'e Now. Aquí me está diciendo tú vas a enviar 310 USDT por la Binance Smart Chain, ok. Y voy a obtener yo alrededor de 1320 HEX en la red de Ethereum y más o menos va a tardar 10 minutos este trade, ok. Voy a picarle aquí en confirmar y entonces me va a generar esta dirección Chang'e Now, ok. Esta dirección es a la cual yo tengo que enviar mis USDT de la Binance Smart Chain, ok. Entonces aquí está esperando el depósito. Este dinero yo lo tengo en mi cuenta de Binance, ok, en mi billetera spot de Binance. Entonces, si ustedes lo tienen en sus billeteras o en cualquier lugar en donde ustedes lo tengan o si lo tienen en otro exchange, pueden directamente mandar desde los exchanges hacia la dirección que te está dando Chang'e Now. Entonces voy a copiar esta dirección, ok. Me voy a venir aquí a mi wallet spot de Binance y me voy a venir aquí a retirar. Voy a seleccionar, bueno, para empezar voy a pegar la dirección a la cual voy a enviar ese dinero. Recuerden que esta me la acaba de dar aquí Chang'e Now, la copié, me vine aquí y es la dirección a la cual voy a retirar de Binance, ok. O sea que voy a enviarles mis dólares desde Binance hacia la dirección que me está dando aquí Chang'e Now. Voy a seleccionar la red. Esto es muy importante. Recuerden que seleccionamos que íbamos a utilizar la red de la Binance Smart Chain, ok. Si se fijan aquí, esta está congestionada, estas dos no coinciden. Entonces vamos a seleccionar solamente la que es, que es la Binance Smart Chain, ok. Aquí nos está diciendo que confirmemos si estoy seguro de que es Binance Smart Chain. Y ahora voy a decir que quiero enviar 310 dólares, ok. En este caso, recuerden que yo tengo que enviar, tiene que llegar 310 dólares aquí. Como Binance me está quitando la comisión, ok. Aquí le va a llegar esta cantidad. Entonces tengo que agregarle al monto que yo voy a enviar, tengo que agregarle la comisión para que a Chang'e Now o a la dirección, pues que me están dando, llegue la cantidad correcta. Que son 310 USDT, 310 USDT, ok. Siempre tienen que estar bien conscientes de que tienen que agregar aquí la comisión. Porque si no, va a llegar el dinero incompleto a Chang'e Now y puede haber un problema en su transacción. Ok, entonces aquí ya voy a retirar directamente a esta billetera. Voy a confirmar. Nos está preguntando que si sí es Binance Smart Chain, que sí. Aquí nos está haciendo un resumen que vamos a enviar 310 USDT a la dirección esta usando la Binance Smart Chain. Entonces aquí está 310 USDT usando la Binance Smart Chain a esta dirección. Todo parece estar correcto, ok. Entonces vamos a picarle aquí en continuar. Y vamos a tener que poner los códigos de verificación de nuestra cuenta de Binance. En este caso, yo acabo de poner aquí todos los códigos y voy a enviar. En este caso, el proceso de retiro se ha iniciado, ok. Aquí dice que nuestra solicitud de retiro va a ser revisada y lo tomará aproximadamente 12 horas. Esto casi nunca es así. O sea, realmente es casi instantáneo. Entonces vamos a ver aquí cómo está la transacción. Aquí aparece que se está procesando nuestra transacción. Está siendo procesada por el sistema. Y bueno, pues vamos a solamente tener que esperar a que esto se confirme 15 veces en la blockchain. Vamos a regresarnos aquí a Chang'en Au. Es importante que obviamente nunca cierren esta pestaña porque pues aquí es donde está nuestro proceso pendiente aquí en Chang'en Au. Si se fijan, sigue esperando, está esperando por el depósito que acabo de enviar desde Binance. Solamente que recuerden que si lo están haciendo desde un exchange, este proceso o este procesamiento de información, esta solicitud de retiro, pues obviamente no es instantánea. Binance tiene que hacer sus procesos internos en lo que procesan esa transacción y que finalmente envían el dinero. Y en esto tarda aproximadamente, pues puede ser que tarde 1, 2, 3, 5 minutos, dependiendo cómo esté de traficar la red. O sea, qué tanto tráfico haya en la red de la Binance Smart Chain en este caso. Ok, entonces solamente hay que esperar. Vamos a seguir esperando aquí en Chang'en Au sin cerrar la pestaña, o sea, sin cerrar esta ventana. Aquí simplemente nos vamos a quedar esperando hasta que se reciba el depósito de Binance. Ok. En este caso, si se fijan, aquí me aparece que ya se está, que ha sido completado el proceso de retiro. Es decir, que ya fueron retirados las criptomonedas de Binance. Ok. Y bueno, pues aquí vamos a seguir esperando a que sea recibido por la página esta de Chang'en Au. Ok. Recuerden que es normal que tarde, es completamente normal que tarde este proceso. porque, pues, es este proceso de los exchanges en lo que retiran el dinero y que llega a la otra red y que se procese. Y todo esto es completamente normal que tarde, ¿no? Entonces vamos a seguir esperando aquí en la página de Chang'en Au. Adicional también, pues, les comento que aquí abajo, aquí en esta sección, pueden ustedes poner su dirección de correo electrónico para que cuando, pues, el proceso este termine y todo esto, pues, se les notifique a ustedes por correo electrónico. Ok. Y esto es muy importante para que no, pues, que quede huella o que quede alguna prueba de que están haciendo este cambio, ¿no? En este caso, fíjense cómo acaba de cambiar el estado del proceso. Es decir, que ya se recibió el depósito, ya aparece con una palomita. Ahora se está confirmando. En este caso, ya se está haciendo el cambio. Es decir, ya están cambiando NIS USDT por el token HEX en Ethereum. Y posteriormente, ya que se termine este proceso de cambio o de swap, pues, me lo van a estar enviando a mi billetera. Como les comentaba anteriormente, es un proceso que no es instantáneo. Es decir, no va a estar terminado y no van a tener los tokens listos en su wallet en un minuto. Sino que todo el proceso completo puede tardar hasta 10, 15 minutos en completarse. Entonces, es completamente normal, pues, que esto pase, ¿no? Que se tarde y este es el precio que tenemos que pagar para comprar, pues, criptomonedas sin depender de un exchange y sin depender de verificar nuestra identidad en alguno de estos exchanges centralizados. Entonces, pues, ese es el precio que hay que pagar. Esperar un poquito más en lo que nuestras transacciones se hacen de una manera descentralizada. En este caso, fíjense que ya se hizo el cambio, ya se hizo el swap, ya se cambiaron los USDT por HEX y en este caso, este punto, este punto final es el más interesante porque aquí es donde realmente ellos envían esos tokens HEX. En este caso, que son tokens ERC-20 por la red de Ethereum y recuerden que la red de Ethereum es muy lenta y es cara. Entonces, muy probablemente cuando los envíen todavía tarden algunos minutos más en, pues, finalmente reflejarse en nuestra billetera. Por lo que, pues, es completamente normal. No se me desesperen. Y bueno, después de algunos minutos, pues, ya finalmente se ha terminado el proceso. ¿Ok? Y aquí nos dice que ya el proceso fue exitoso, que tocó, bueno, que tomó alrededor de tres minutos y que me dieron 18 HEX más de lo esperado. Al final terminé recibiendo 1,362, pues, que está bastante bien, ¿no? Y, pues, ese básicamente es el proceso para utilizar Chang'e Now. Y, bueno, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo puedo saber que ya se realizó el, pues, con éxito este y que ya recibí los tokens? Bueno, pues, aquí abajo están los detalles de la transacción. Bueno, tardó el proceso 11 minutos, alrededor de 11 minutos. El hash de la transacción está aquí. Si nosotros, bueno, ese es el hash de la transacción del depósito que nosotros hicimos. Recuerden que nosotros hicimos un depósito desde Binance hacia la dirección que nos proveyó este Chang'e Now por 310 USDT en la Binance Smart Chain. Bien, aquí está la transacción, ¿ok? Y la transacción de salida, bueno, pues, este es el transaction hash, que es el ID de la transacción. Y aquí podemos ver, pues, rápidamente que, bueno, este, este, este Block Explorer está extraño. Nunca lo había, nunca lo había visto, pero voy a copiar esto. Voy a pegar la transacción en el EtherScan. Y, pues, aquí fácilmente puedo ver que la transacción se llevó a cabo hace 3 minutos, fue exitosa y fue básicamente un cambio de, pues, se hizo un swap de HEX y al final terminé obteniendo 287 dólares en HEX. Recuerden que yo di, yo aporté o yo deposité 310 dólares. Eso quiere decir que, pues, le perdí, como quien dice, de comisión alrededor de, que serán 10 dólares, como 23 dólares de comisión fue lo que terminé pagando en total para comprar estos HEX de una manera descentralizada. Si yo lo hubiera hecho a través de Hotbit, a través de Poloniex o a través de cualquier otro exchange donde se encuentra HEX, que no son muchos y no tienen mucha liquidez, pero si yo lo hubiera hecho por alguno de los exchanges, hubiera tenido que pagar una comisión de por lo menos 35, 40 dólares para retirar esos HEX del exchange. Entonces, por eso creo que esta herramienta, este servicio de Chang'e Now es bastante bueno para las personas que quieren entrar al mercado de HEX sin pagar comisiones excesivas en Uniswap o en algún exchange. Ok, entonces, pues, básicamente eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro toda esta información y les sirva para que ustedes puedan empezar a comprar HEX y empezar a acumular. Próximamente estaré haciendo otros videos de cómo stackear estos HEX en la plataforma para obtener un rendimiento anual, pues, bastante considerable, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Les recomiendo, bueno, más bien, les pido que me dejen su like, que me dejen sus comentarios, sus dudas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en este proceso, pues, aquí la pueden dejar en la caja de comentarios. De igual manera, aprovecho para comentarles que tenemos un grupo de Pulse Chain en español donde hablamos de temas relacionados con HEX, Pulse Chain y todo esto, este ecosistema nuevo que se viene con Richard Herd. Y, así como también, pues, si quieren información más específica de HEX, les recuerdo que el buen Andrik tiene este grupo de ISPA HEX donde ustedes pueden ir a preguntar, a sacar sus dudas sobre HEX. Ellos son los que más le saben a ese tema, ¿no? El grupo de Pulse Chain en español, igual, pues, les recuerdo, es gratis. Aquí los podemos ayudar también con cualquier otra duda que tengan con este ecosistema. Y, pues, nada. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.